El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presentado en rueda de prensa el estudio topográfico de la evolución de la arena de la playa de la Barrosa entre los años 2020 y 2024, que el Ayuntamiento de Chiclana ha encargado a la empresa Topgea. Una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la delegada de playa, Sara González, y el representante de Topgea, Pedro Pablo Gutiérrez. En este sentido, dicho estudio, en el que se refleja la comparativa año a año y la situación en marzo de 2024, tras los temporales de la Semana Santa y julio de este mismo año, indica que la playa Chiclanera apenas ha sufrido una pérdida mínima de arena, aunque sí ha habido cambios en cuanto a su distribución a lo largo del litoral. Dice que se ha acumulado más arena en las dunas terrestres y en el agua, a unos 200 metros de la marea baja, perdiendo altura en la zona de arena seca y arena húmeda, provocando mayor desnivel y la formación de lagunas durante la época de mareas vivas. Y es una información que queremos trasladar a Anay yo, que es una información que vamos a pasar a la Jefatura de Demarcación de Costa, porque esto no lo hace nadie, lo hacemos nosotros y lo hacemos nosotros porque es importante no ir tanteando, no ir a mí me parece, sino estos son datos técnicos, datos absolutamente ciertos y verificables y por tanto, sobre aquello de que la playa ha perdido dos arenas, pues resulta, como hemos visto, que en cuatro años la cantidad de arena que tenía la playa es la misma, misma cantidad de arena, distinto perfil de playa. Pero ahí tenemos en la playa los mismos metros cúbicos que teníamos hace cuatro años con un perfil de playa distinto. ¿Qué ocurre o qué va a ocurrir? La dinámica del litoral es eso, está abierta y dependerá de temporales, del viento elevante, el viento elevante retira arena de la duna. Este año, y lo hemos comprobado directamente, este año ha habido zonas en la duna que han crecido medio metro o un metro de arena y tan es así que tenemos algunas pasarelas de las que se montaron hace algunos años que ha habido que poner una nueva pasarela porque la pasarela estaba literalmente aterrada. Entonces, cuando tú ya tienes medio metro hay que hacer una nueva pasarela. Entonces, esa duna, esa arena que se acumula en la duna, es la arena que con los vientos elevantes vuelve a la playa seca o a la playa húmeda y aporta. Igual que, en fin, los vientos van respondiendo y los temporales y actúan para modelar esa dinámica del litoral de la playa de Navarros. Como novedad, en este 2024 se ha llevado a cabo un estudio a la barimetría en la playa sumergida hasta los 200 metros desde la Baja Mar. Parecía que había cierta acumulación de arena y efectivamente se ha creado una duna sumergida muy próxima al litoral frente a la Plaza de las Banderas que ha acumulado unos 70.000 metros cúbicos de arena, según ha explicado el alcalde, quien ha agradecido a Togea el trabajo realizado durante estos últimos cuatro años. Por su parte, Pedro Pablo Gutiérrez ha indicado que han podido comprobar cómo en el interior del agua había una segunda duna en el mes de marzo que ha desaparecido en julio acumulándose en la playa. Por su parte, las dunas terrestres han acumulado mucho volumen y por eso es fundamental el viento de levante, ya que contribuye a tener un perfil de playa menos erosivo y con una pendiente constante, evitando las grandes lagunas, según ha explicado.